Este día las asociaciones de taxistas del puerto de Veracruz realizaron una mega marcha por la calle Jicotencal. Todo parece indicar que están en apoyo del presidente electo Enrique Peña Nieto y en contra del movimiento estudiantil YoSoy132. Nuestro candidato es Enrique Peña Nieto. ¿Por qué esta marcha? ¿Por qué el 132? ¿Por qué el 132? Bueno, el 132 cuando surgió, surgió con la idea de que era apartidista y sin embargo empezó a golpear a un partido y se dieron ellos que eran perredistas y están financiados por ellos. ¿Cómo pueden los estudiantes sostener una campaña como la que no se puede? Si nosotros como líderes nos cuesta hacer algo, imagínate ellos como jóvenes que muchas veces no perciben un salario, que son estudiantes. ¿Cuántos son en la marcha ahorita? Mira, nosotros somos 1.250 gremiados, pero ahorita para no atorpecer tanto el tráfico ni tampoco afectar al turismo, lo que ahorita estamos, somos nada más 150 compañeros los que venimos en esta marcha. ¿Por qué? ¿En contra de qué? A favor de Enrique Peña Nieto, a favor de Enrique Peña Nieto. Y ya nada más le exigimos a López Obrador que ya acepte la derrota, que ya pasó el día primero, el pueblo decidió. Y como les digo, hay una diferencia de más de 3 millones de personas que entonces no estamos equivocados. Más de 150 taxistas marcharon por la calle de Chicotenca, el de este puerto de Veracruz, con rumbo al centro de este puerto. Indican que es necesario que ya paren las protestas a nivel nacional de Yo Soy 132. Informó para Notiberio Ignacio Contreras en Cámara Alberto Carrillo. Notiberio Ignacio Famático De laests de Veracruz Atualem Amber GNU nearby Atualem Atualem Gracias.